El Sevilla FC presentó este lunes de manera oficial al delantero mexicano Javier Hernández, quien firmó con el club por tres temporadas. En su portal en internet, el Sevilla dio la bienvenida a Chicharito y destacó que el jugador es un goleador histórico de la selección mexicana que a sus 31 años llega al club español para apuntalar el ataque. En la presentación como jugador sevillista, el director general deportivo del club Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, señaló que pocas veces un jugador había demostrado tanta ilusión por un proyecto. Nunca he visto a un jugador rebajarse tanto sus condiciones económicas como ha hecho Javier para venir aquí, lo cual demuestra el gran esfuerzo que ha hecho en mexicano. En su oportunidad, Hernández Balcázar dijo que se encuentra muy contento de estar en el Sevilla y aseguró que se exigirá al máximo para sacar su mejor versión profesional y personal. No espero menos de mí y ellos tampoco.